Por otra parte, lo anunciábamos en los títulos. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, confirmó que el Papa Francisco tiene planeado visitar México en los primeros meses de 2016. Aunque aún no tiene una fecha definida, se espera que el próximo mes se dé a conocer la agenda del Papa en su visita a la Ciudad de México, durante la cual asistirá a la Basílica de Guadalupe. El ponsífice argentino, que visitó Cuba y Estados Unidos en septiembre, afirmó que había considerado visitar México antes de entrar a la nación estadounidense. Con esta información le decimos...